Sí, no he jugado con mi selección en Congo, entonces tengo muchas ganas y quiero aprovechar y quiero ayudar a mi equipo para ganar el próximo partido. No sé, vamos a ver domingo. El míster decide quién juega. Yo voy a hacer todo para ser pronto para este partido. Si juego, juego. Si no juego, no pasa nada. Claro, sabemos que el Atlético de Bilbao es un equipo muy difícil a jugar, entonces en su campo es peor, pero nosotros somos buenos también. Si jugamos este partido es para ganar y debemos volver aquí con tres puntos o un punto, pero con algo. Ahora estoy aquí y quiero jugar solo y quiero solo hablar de la vida real. No más, nada más. ¡Gracias!